Hola, buenos días. Queríamos saludar a todo el equipo de RedBaker desde Polo. Lo esperamos que nos puedan venir a visitar, que conozcan la oferta gastronómica que tenemos directamente de Francia, con ingredientes franceses, muy rico todo. Y los felicito por la labor que están haciendo de expandir todo el conocimiento en alimentación, en panadería. Así que les deseamos un año 2016 estupendo.